Hola que tal, soy de nuevo TFCoyoteF1 y este es mi video review sobre mi figura Transformers Película 2007, sublinea All-Spar Power, Nightwatch Optimus Prime, clase líder y bueno, como podrán ver, está basado en un camión Peterbilt y vemos que es un repintado de Optimus Prime de la película 2007 yo opino que este es mucho mejor que el original como podrán ver, este color celeste y vemos que ahí tiene, por ejemplo, esas son unas flamas que tiene pintado vemos que también ahí tiene pintadas unas flamas las flamas son plateado y aquí tiene una línea plateada muy bonito también vemos que tiene sus tubos de escape que son como sezón de goma ahí tiene su pistola escondida ahí también tiene sus turbos ahí tiene el tanque de gasolina ahí tiene eso pequeño su símbolo autobot también tiene sus luces también ahí tiene ahí tiene su gancho con un orificio con un orificio con un orificio moldeado se ve muy muy bonito con estos colores además también tiene luces y sonidos como por ejemplo ahora vamos a empezar con la transformación lo primero que hay que hacer es que vamos vamos a mover los paneles de acá de la parte frontal levantamos toda la parte frontal del camión para convertirlo en las piernas ahora estos paneles quedan así lo doblamos y los levantamos ahora estos son los pies ahora ahora esta parte de los pies ahora soltamos las ruedas traseras y también y las separamos también ahora el torso lo unimos con las piernas quedando de esa forma ahora levantamos las ruedas ahora lo que vamos a hacer es que vamos vamos a partir estos pedazos estos pedazos ahora es el tanque de gasolina y los paneles de acá los van hacia atrás convirtiéndose en la espalda ahora ahora estos son se supone que son los brazos sacamos una mano disculpen se me salió este panel voy a tratar de incorporarlo ahí quedó bien levantamos ese otro sacamos la mano sacamos la mano ahora giramos este panel levantamos ese ahora 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 levantamos las ruedas transeras y aquí un paso ingenioso si movemos esta pequeña palanca si hacemos aparecer la cabeza con esta pequeña palanca ahora voy a tratar de enderezar voy a hacerlo con la luz apagada disculpen se me había caído otra vez se me cayó otra vez se me cayó que decirle se ve bien bonito es idéntico al original es muy idéntico al original al diseño de la película o sea casi no tan no tan idéntico vemos que aquí tiene su pistola ahí tiene un misil que podría ser disparado se ve muy bonito además esta figura es tamaño líder el único clase junto con el Optimus Prime de Cybertron este es el único clase líder que tengo yo pero yo opino que este es mejor que el original se ve bien con estos colores en mi opinión bueno yo con esto yo me despido soy TF Coyote TF1 nos vemos en otro video review adiós fibra y tyle hacia World